En este video haremos banderillas de hojaldre y jarochitas. Esta vez solo prepararé lo que equivale a un cuarto de paño de hojaldre que son 500 gramos de harina de trigo 25 gramos de manteca vegetal 5 gramos de sal una pizca de colorante amarillo y 250 mililitros de agua Comenzaremos a formar nuestra presa en la cual mezclaremos todos los ingredientes ya mencionados Voy a amasar o revolver por unos 10 minutos aproximadamente Ya tenemos varios videos de este tipo de pasta Procuraré hacer solo un resumen En la descripción de este video les voy a dejar los links correspondientes en caso de que quieran entrar en más detalles Acabo de preparar la base de nuestra pasta Esta vez dejé la composición un poco más firme Pero no se preocupen pueden utilizar ya sea esta o la receta anterior Ahí la dejaremos reposar a que afloje un poco por unos 15 o 20 minutos y procedemos Manejando esta cantidad Para el empaste necesitaremos 250 gramos de margarina especial para hojaldre El empaste se hace así Y se considera la primer vuelta Y entonces con el rodillo estiraremos nuestra pasta Una vez hayamos estirado nuestra masa Le agregamos un poco de harina Y doblamos en tres Esta sería la segunda vuelta Y volveremos a estirar de nuevo Así es como me quedó después de la segunda vuelta que estiré Volvemos a agregar harina encima Y volvemos a doblar en tres Esta ya sería la tercera vuelta Llegando aquí Debemos de guardarla de nuevo Por otros 20 minutos aproximadamente En nuestra bolsa de plástico Después de esperar el tiempo recomendado Sacaremos nuestra pasta de la bolsa Y le daremos la cuarta y última vuelta También tenemos que extenderla Y una vez que ya les quede como esta Le agregamos harina encima Volvemos a doblar Y dejaremos reposar Otros 20 o 30 minutos Para comenzar a formar nuestras banderillas Igual hay que guardarla en la bolsa Después de esperar los 30 minutos Ya sacaremos nuestra pasta de su bolsa Y estiraremos Y estiraremos Ha llegado el momento de formar nuestras banderillas He estirado el paño de hojaldre Y así es como quedó Las medidas son Aproximadamente unos 50 o 55 centímetros de largo Por unos 22 o 24 centímetros de ancho Ahora lo que haremos Ahora lo que haremos es Recortar las orillas Utilicen algo muy muy filoso Estos recortes los vamos a utilizar Para hacer unas jaruchitas Y ya que está así Cortaremos de unos 4 a 5 centímetros Y ahora lo que haremos a continuación Es untarles encima Un poco de manteca vegetal También si lo desean Pueden untar aceite En caso de que no las vayan a utilizar Inmediatamente Les sugiero que también Les unten aquí en las orillas Les retiré el exceso de grasa Y solo las presionamos un poco en azúcar Y para finalizar Las iremos colocando en nuestras charolas Si lo deseamos Ya podemos comenzar a precalentar el horno O esperarnos un poco más Como ustedes prefieran Para hacer las jaruchitas que les comenté Tomaremos los recortes Aquí me está pesando 100 gramos Pesaré unas bolitas de 50 gramos cada una Y esto de aquí Lo voy a bolear Una vez formemos las bolitas Las aplastaremos con nuestro rodillo Estas si necesitan tener un poco más de harina encima Cuando hayan quedado así Le haremos igual que a las banderillas Untaremos manteca encima Y por último les agregaremos el azúcar Y ya las colocaremos en nuestra charola Ya si ustedes lo desean Aquí pueden ponerle en el centro Mermelada, glacé O incluso crema pastelera Hace unos meses atrás Israel Montoya nos dejó un comentario Que si podíamos hacer la receta De las banderillas de hojaldre A modo de que queden brillosas Primero una disculpa Por haber tardado tanto tiempo La verdad es que no me dedico a esto Y trato de ir actualizando Siempre como me sea posible En respuesta a ello Se necesitan tres cosas Una es utilizar la técnica De las almohadas o pastelitos Por lo tanto Le debes de untar La manteca vegetal encima Otra es Que tu azúcar debe de ser De grano muy pequeño Si notas que el grano está muy grueso No va a vidrear Como debería de ser Y la tercera que considero La más importante Es que tu horno debe de estar A más de 220 grados centígrados Si ustedes desean aprender Cómo realizar más figuras De este estilo Les recomiendo el canal Pablo Audicio Panadería En este canal podemos encontrar Una gran variedad De figuras de este estilo Además de increíbles recetas Les muestro nuestras banderillas Y las jarochitas La temperatura en el horno En este momento Es de 200 grados centígrados Ahí las dejaré Unos cuantos minutos más Y posteriormente Les subiré De 220 a 240 grados centígrados El horno que tengo Está horneando de este lado Y de este Entonces para vidrearlas Aquí ya están vidreando Lo que haremos Es darles la vuelta A cambiar esta para acá Y esta de aquí Hacia acá Y bien aquí ya tenemos listas Nuestras banderillas Como pueden observar Algunas vidrearon Más que las otras Pero eso se debe Al horno En este caso Tuve que irles dando vuelta Y hay que tenerle cuidado Porque se nos puede pasar un poco Con esta toma Ya nos estamos despidiendo Esperamos esta receta Haya sido del agrado De todos ustedes Son muy doraditas Muchísimas gracias Y hasta pronto